Promociones Monterrey y Bob Lai presentan sábado 29 de agosto en los terrenos de la feria de Bakersfield Los Temerarios, Los Temerarios, Los Ángeles de Charlie, Ernesto Solano, ex vocalista de banda Bagay Grupo El Tiempo, boletos de preventa en lugares de costumbre Sábado 29 de agosto, Los Temerarios en los terrenos de la feria de Bakersfield Invitan Promociones Monterrey y Bob Lai